El Consejo de Administración de la RTVE de Andalucía abordará hoy el incidente ocurrido el pasado fin de año en la retransmisión de las campanadas y que provocó el cese del director de emisiones y continuidad de Canal Sur Televisión. Como se recordará, nueve de las campanadas retransmitidas desde la plaza de la Catedral de Almería no se emitieron porque, en ese momento, aparecieron en imagen dos cuñas de publicidad, de forma que los espectadores pasaron de ver la campanada número 1 a la 10. El Partido Popular de Andalucía solicitaba el pasado día 2 de enero la comparecencia en el Parlamento del consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, para que explicara lo sucedido, así como también la celebración de un Consejo Extraordinario de la RTVE. El consejero de Izquierda Unida en la RTVE, Juan de Dios Villanueva, ha criticado que la dirección del ente público haya convocado un Consejo Extraordinario este jueves, que supone más gastos innecesarios a RTVE, cuando había un ordinario fijado para el día 14. No obstante, Villanueva mostrará ante este órgano el desacuerdo de su formación sobre el intento de solventar este episodio con el expediente a tres trabajadores, el eslabón más débil de la cadena y el cese del director de Emisiones y Continuidad, quien se jubila dentro de un mes y pico. El subdirector general de la RTVE, Joaquín Durán, ha remitido al Parlamento un escrito en el que solicita comparecer a petición propia ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de RTVE, para informar sobre lo ocurrido en la retransmisión de las campanadas.